Yo tengo ya 18 años dirigiendo, me he desarrollado desde siempre en el cine publicitario, haciendo publicidad y eso lo empecé a combinar también con muchos videoclips y luego desde hace 15 años empecé también a hacer todo lo que empaqueta los proyectos de las telenovelas de Argos. Constantino, medio pasito a tu izquierda, ahí, y una vez que se sentó ya pasan a sentarse. Ah, ok. Es el nombre, Rosa Diamante, y cuando recibimos los guiones, la creatividad original vienen planteadas como cosas que tienen que ver mucho con diamantes. Entonces, lo que busqué atmosféricamente es que se sienta siempre mucha luz, mucha luz. ¿A qué me refiero con mucha luz? Muchos flers, muchas cosas en primer plano brillantes, siempre que crucen cristales. Es una atmósfera siempre llena de flers, de luz, de reflejos. Entonces, eso envuelve y enmarca a los personajes, les otorga identidad a cada uno de ellos y lo hace estéticamente bello. Pues mira, yo creo que es una... de entrada tiene un gran reparto. Siento que hay la pareja de los protagonistas tan increíble y todos los actores tan increíbles. Me parece que es una historia que tiene una vuelta distinta. Los malos se convierten en buenos, ¿no? Los buenos, se enamoran entre antagónicos. Entonces, tiene muchas, digamos, no es tan predecible como cualquier otra telenovela pudiera serlo y está muy interesante la historia, ¿no? Acabamos la coreografía, acción lúmita, y una vez que se traduce hace... ¡Ahí! ¡Suscríbete!